Parte 3 de la computadora, recomendaciones al ponerla ¿Qué hace con esa compu wey? ¿No grabaron la falla? No, pues simplemente jala pero... Pero eran grabados wey, decir la falla que hace, que si jala pero falla A ver, vamos a probarlo ahí, estoy grabando No está conectada la batería ¡Ah si! No se vio esta computadora, estaba en coma Y la saqué de coma Recomendación, a ver, que la conecten bien Recomendación, no tomen cuando manejen No se crean, hay que poner atención a esta computadora Que equivalga al modelo del carro, por favor ¿Si? Ahorita esta jalando ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a apagar y voy a dejar para resetear el carro ¿Si? Nos vemos, gracias a Dios que nos ayude Vamos a pagarle para...